no no te acuerdas cuando tú me encerraste en el patio hiciste tu vídeo de 24 horas en el patio no ahora yo voy a hacer el vídeo de 24 horas encerrado en el patio sí pero este ya es otro vídeo ya pasamos a otro vídeo continuada y qué onda amigos yo soy la chule y bienvenidos a un nuevo vídeo qué onda amigos cómo están espero que estén súper súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo yo estoy muy contenta por tenerlos aquí las personitas que miraron el vídeo anterior pues obviamente ya saben más o menos de qué se trata este vídeo el día de hoy más bien las 24 horas de hoy siendo el domingo 5 de julio la 1 20 de la tarde encerramos al criss en el patio bueno obviamente encerré al criss en el patio desde que vinimos a ver esta casa y mire este patio dije algún día cristian tú me las vas a pagar porque yo sé que muchos de ustedes se acuerdan cuando vivíamos en otra casa y el criss me dejó 24 horas atrapada en el patio plebes y fue horrible porque de verdad yo no pude salir me pasó un sanduichito y toda la cosa si me aventó con unas cobijas pero fue horrible me tuve que bañar ahí con la manguera no 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 de verdad vayan a ver ese vídeo para que vean todo lo que yo sufrí y pues hace ratito ya lo dejé encerrado justamente cuando terminamos el otro vídeo realmente no se lo esperaban yo creo que ya se le había olvidado a él que a mí se me había olvidado esa venganza el haber pensado que no pasó nada que yo lo olvidé pero no las mujeres perdonamos pero no olvidamos entonces pues aquí comienza mi venganza de 24 horas encerrado en el patio el criss acompáñenme a ver qué es lo que está haciendo hace rato pues ya vieron que lo deje que lo dejé ahí que tiene no es un rotundo no no hay juega con el gordo y con la luna mira y eso que ya la ve mira ya la ve machín hasta compré un clorito para mascotas y toda la cosa no se hace exagerado y eso que este patio está un poquitito más grande que donde tú me encerraste a mí así que sin yolanda madre carmen no como lo dije hace ratito las mujeres perdonamos pero no olvidamos y yo nunca me olvidé de que tú me dejaste encerrada en el patio y siempre busqué la oportunidad de que me de vengarme y no sabes cuánto lo estoy disfrutando no sabes cuánto lo estoy disfrutando por fin el plan de marín gracia salió como lo planeaba así es jose julián para las consecuencias no no la respuesta a tu pregunta es no no Cristian no puedo no puedo no puedo ir contra mi ética porque yo me prometí a mí misma tener fuerza de voluntad y no dejarte salir no voy a irme a acostarme un ratito o hacerme un café no no y como te lo voy a pasar no se puede te puedo pasar algo de comer no me fijo si ajá si o me porque porque ya no nos habíamos hecho ni maldades entre tú y yo si Cristian pero esto así es eso es como la mafia una vez adentro es imposible de salir eh así que ni modo ni moño dijo la pelona a ver ya me voy voy un ratito voy a ir para arriba con los niños no no tengo ganas adiós no que no niños que creen encerré a su papá en el patio y no lo voy a sacar hasta mañana en serio si vengan para que lo saluden ven 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 aquí por la ventana no por afuera por allá no 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 canso no canso no canso ay como se abrió esta ventana pero ya ay pues no canso a ver Sofía ayúdame a grabar ayúdame ok no no canso a ver saluda a tu papá papá ayúdame a grabar ayúdame a grabar ayúdame a grabar sí ábreme no dile que me abra no Sofía saluda a tu papá ya ve lo voy a abrir ay no puedo ahora voy a abrir con esta casa no ábreme no ya les dije a los niños ya te encerré Sofía ábreme no puedo ¿por qué no puedes? porque no sé pide mi dinero cabrona sí mira para que vas ábreme ábreme no hijo no no seas cagazón hey Cristian mira para que para que veas que no soy mala onda te confío a la tienda y te comí unas galletas y una coca a ver ¿amá se la puedo aventar? ¿la galleta se la puedo aventar? no no sé ten 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 acá arriba no me la vente pásamelo por aquí no no tú tienes más fuerza que yo me vas a aventar de un chingazo y vas a abrir y así no se hacen las cosas pancha de derecha cáchale si quieres ahí va una dos las galletas provecho ábreme a ratito que haga comida te paso la comida con una canasta aquí a ver con qué tengo la niña está triste ay que tiene la nena le metí los dedos a la cama no sé ni cómo me estoy comiendo esto aquí huele más chino pero pues es que ahí están los perritos aparte no sé es panchero porque ya la ve no estás inventando ya tengo hambre chile por eso cómete las galletas ¿qué quieres que te haga de comida? ¿qué se te antoja? te voy a hacer comida y si te la voy a pasar por aquí a ver cómo le hago pero te voy a pasar la comida nomás dime ¿qué se te antoja? no no este está loco ya mira te di la oportunidad que me estuvieras viendo por aquí pero no mamá ¿por qué me puedo? amigos pues yo creo que ya llegó la hora de que me ponga a hacer comida ahorita voy a ver a ver qué hago no sé a ver qué me invento de comer ay ¿qué? no voy a hacer comida ni modo a ver cómo te las ingenias porque yo cuando me estaba cagando allá yo me las ingenié amigos pues como les estaba diciendo no le vamos a hacer caso a Cristian me voy a poner a hacer comida no sé voy a ver qué hago porque esto no se puede quedar así amigos esto no se puede quedar así yo no lo voy a sacar ahí tiene que pasar la noche y ni modo la que soporte ¿qué? no Cristian no se puede no se puede ahora no yo también te amo y te amo mucho pero no te voy a sacar de nos amamos no estamos para estas cosas no 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 mira si quieres ir al baño ahí tienes una cubeta así que tú sabes y me diste con un perrito ¿qué? pues con un perrito con el más peludo ¿qué encuentras? no no mira que coches tan hermosas hermosas a ver si quieres ver los perritos enséñaselo por eso ábrelo pues ay 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 qué cosita tan hermosa no yo quiero un perrito ni modo Cristian así que ya me voy a ver qué hago de comida porque ya sé hambre ya es hora de la comida y bye ahí te quedas con los perritos ah mira ahí hay toallas ahí te haces un tendidito por ahí ahí junto al gordo junto a la luna o mira los perritos ahí tienen un tendidito ahí te puedes acomodar también ay no voy a pasar la noche a la tinta loca sí ¿cómo no? plebes vean nada más lo que estoy haciendo de cena no me quedan muy derechitas que digamos las tortillas de harinas pero esas sí me quedan bien buenas en la mediodía Cris no quiso comer ¿qué por qué? comió galletas y tomó coca ¿qué sabe qué? entonces ahorita vamos a preguntarle si quiere cenar ¿dónde está? ya se durmió yo creo ¿no quieres cenar? cenar comida ¿por qué no quisiste comer? según tú tú estabas muy lleno por las galletas y la coca pero eso no es comida ¿vas a querer cenar? dice mira hice frijoles con arroz y tortillas de harina ¿cómo le hago? pues ahorita veo cómo ahorita me las ingenio espera tu cena próximamente ¿cuál es la cena? ¿cena? no 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 te enojes Cristian no te debes enojar ¡ay! cállese la boca ya me voy voy a seguir haciendo las tortillas de harina oye ya está la cena ¿estás haciendo vuelvo? ¿por qué te pusiste la playera al revés? ¿eh? mira fíjate bien amigos chequense el experimento que me tuve que aventar para poderle pasar la comida al fris nada más falta que quiera cooperar oye fíjate bien te voy a decir una cosa ponme atención si quieres comer ahorita me voy a ir por arriba y por la ventana te voy a hablar y me vas a tener que pasar la cubeta en la que estás sentado no, no, no por aquí no por arriba me la vas a tener que pasar por aquí hice una especie de experimento para poderte pasar la comida ponme atención hice una especie de experimento para poderte pasar la comida mira chécate si quieres comer si quieres cenar me vas a pasar la comida no, confía en mí yo te estoy diciendo que hice una especie de experimento no te estoy diciendo acá lo tengo yo sé que no puedes ver bien de allá donde estás pero con eso con eso te voy a pasar la comida nada más no tienes que pasar la cubeta dale dale pues bueno tú vas a agarrar el experimento oye ven tú también aquí te vas a quedar papá sí espérale bueno aquí tengo aquí le eché tortillitas aquí está su frijol bueno vamos a llevar vengan cristian yo también por eso yo ahorita nomás cenas ya me voy a dormir en ese gancho que está ahí vas a pásamela pásamela ay Dios de mi vida pásamela mira engancha la cubeta y ahí vas a enganchar la cubeta y me vas a dar el otro extremo y yo lo voy a jalar y ahí te voy a dar la comida la cena y cómo te la paso pásamela aviéntala 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 con fuerza hombre parece que parece que ni has comido pues no he comido con fuerza mijito eso a ver ya está la cubeta áscalele no ábleme la pinche puerta ya no ándale ponla coloca la cubeta di que yo soy buena onda y que si me puse a hacerte cena no como tú que me hiciste un sandwichito tú está ahí estaba bueno pero bueno chules me vas a bañar de frijoles chules no te voy a bañar de frijoles aquí lo voy a decir a los plebes que me ayuden a grabar para que para esto porque estoy haciendo esto con una sola mano ahora Sofía ayúdenme a grabar ok no le toques la cámara no le toques la cámara no que se va a tocar bueno aquí voy a echar ay pero no tira agua aquí vamos a echar los frijolitos y aquí las tortillas ay no pues que Dios nos agarre compensados y nada que bañe a tu papá con todos los frijoles pero bueno ahí vamos que bañe con todos los frijoles que le caiga que se bañe Mifian ahí te va ahí te va ahí te va ahí te va agárralo ahí va con cuidado eso va ya casi vas bien vas bien eso que trae adentro una serpiente esta lo voy a agarrar para mi esta manguera ay que rico se mira esto por si necesito algo y pues ahí tienes la coca que te sobró de las galletas ahí te lo chingas chule y puedes poner la cubeta como mesita vamos a comer aquí porque un pichu pero no va a ganar ya te veo más contento sabía que con un plato de frijoles tío se ponía más contento chule ya déjate pacho ya últimamente mira no ruégame chule te vas a arrepentir no te vas a arrepentir de esto que estás haciendo no creo no creo 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 ahorita me voy a salir por dónde por dónde por dónde cuéntame ven 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 si no eres Spiderman ábrame no ay no panchero dijiste que el patio lea perro y no huele a perro huele bien yo lo lave pues era para que me sacaras mira la luna y el gordo están felices de tenerte ahí si porque están más al gusto contigo bueno entonces yo me voy a poner mi pijamita me voy a lavar mi cara porque ya es hora de vivir no te vayas chule no seas panchera mañana tengo que llevar a los niños a la escuela yo los voy a llevar ajajaj no como si no le voy a decir al director que tú no pudiste porque estás convaleciendo que estás encerrado en el patio le voy a decir chule ábreme chule no puedo mira ponte a cenar no pinche calorón que está haciendo aquí atrás chule no manches ay aquí yo acabo de prender el aire bueno me voy a lavar la caja me voy a poner pijama si te da frío ahorita me dices para mandarte una cobija para aventarte una cobija mauri 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 no seas traicionero no seas traicionero ay no loco ey ya no seas traicionero mira para cuando termine de comer quiero que me tenga bien nada no me voy a poner la pijama adiós niños ya nos vamos a dormir ¿no? yo voy a dormir aquí con ustedes voy a dormir contigo aquí abajo hoy cae de mi papá va a dormir en el patio si hoy va a dormir en el patio ey ¿qué está haciendo? a ver antes de porque me puede mojar oye ¿qué te pasa? a ver me va mojando a ver quiero ver ¿qué está haciendo? ábreme no ya nos vamos a dormir no no tengo pensado pasar la noche aquí atrás ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? a ver no ya nos vamos a dormir ya nos pusimos la pijama y toda la cosa ya tenemos pijamas buenas noches adiós pasame una pinche cobija perdida una vieja una cobija vieja una toalla una toalla una toalla bueno buenas no chuli ya me voy a la espalda pásame algo por contar dale una toalla mamá está bien voy a buscar una cobija ahí vengo ya te trajimos una cobija pues ahí voy ya te la voy a dar ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? aquí quiero salir aquí te trajimos la cobija ya vamos bebé ahí va cáchala cáchala porque si no va a caer en lo mojado si no me abres te voy a romper tus calzones ¿rúmpelos? no Cristian no te atrevas no te atrevas ya 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 no eso se estira el machín me lo pongo yo ahí nomás para que sepas ábreme no Cristian no si es cobarde ábreme eso es jugar sucio no vas a abrir eso es de cobarde no vas a abrir eso no oh ni pedo está bien está bien está bien ábreme porque voy a buscar la ropa que tengas aquí también no ahí no tengo ropa mijito porque ya la doblé y ya la tengo en el clóset pero está bien está bien ¿quieres jugar sucio? pues vamos a jugar sucio no se diga más ¿qué? no se diga más ahí te va ahí te va ahí te va su calzón a ver a ver a ver ay no ay no ay no ay me asustaste ay 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 me asustaste agaché nomás ábreme no ábreme no menos ahora que me rompiste mis calzones menos chuli nomás ¿cómo voy a dormir así? pues así nomás ni modo no dijo mi mamá así se juega sucio no ¿verdad? sí yo le estaba echando comida aquí a los perros y agua ni modo ahí te ves buenas noches espera que a ver más fresco que no tienes calor bueno vas a ver mañana adiós como ya tiene compañía para dormir mi amor nos vemos hasta mañana mi amor buenas noches que descanses con la dama y el gordo eso sí no te van a dejar solitos amigos buenos días pues obviamente ya es otro día son las 7 de la mañana mis hijos acá están están desayunando porque pues ya los voy a llevar a la escuelita vamos a ver qué está haciendo el Cristian vamos a ver cómo amaneció ay no pobre ese asco tantito que se mueve se va a hacer una embarradera aquí trae por supuesto es tu pijama Sofía es tu pijama buenos días buenos días buenos días ay no 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 guácala fíjate atrás de ti asco asco mira ven quieres venir a ver díganle a Dios a su papá díganle que ya se van a la escuela ven espérate papá bañate con la manguera bañate con la manguera ok ya te voy a abrir la neta todavía no se cumple las 24 horas pero primero voy a dejar a los niños a la escuela porque ya se me está haciendo tarde para irlos a dejar yo los voy a llevar no yo los voy a llevar papá dejando un ratito sí tú descansa Cristian no manches qué asco a ver qué no manches qué traes puesto es la pijama de la Sofi pero no manches no te queda bueno entonces voy a llevar a los niños a la escuela y ahorita vengo para que veas que soy buena onda te voy a hacer desayuno y probablemente chance y ya te saqué del patio chance no te prometo nada mira hermano mira los super estoy muy felices ahí viene ahí viene bueno voy a llevar a los niños qué buena chanclas voy a llevar a los niños a la escuela y ahorita vengo a ver cómo estás salve vamos vengan vamos plebe sinceramente iba a dejar a Cristian hasta que se cumplieran las 24 horas pero no voy a ser tan mala ya son las 9 de la mañana y como ahorita tengo cosas que hacer tengo que ir algunas vueltas pues la verdad no se me vaya a malpasar y ya lo voy a sacar para darle desayuno no te ha dado ni por juntar el cerote que hicieron ahí los perros ¿verdad? ya te voy a sacar porque ya son las 9 ya es tarde ya te voy a dar desayuno yo te voy a dar desayuno porque ya no es tarde ya te voy a dar desayuno ¿qué? yo te voy a dar desayuno porque ya no es tarde y yo te voy a dar desayuno ándale para que veas que no soy tan mala ven yo te voy a abrir ¿es en serio? yo te voy a abrir abre ya te voy a abrir abre pues ven tú qué opinas Luna? ¿ya abrimos? está bien pues ya ni modo amigos no voy a tener que abrir el clics yo les dije que hasta la una que se cumplen las 24 horas pero no soy tan mala vean en las condiciones que está parece vagabundo pero ¿sabes por qué? porque tú no aguantas como yo aguanté la vez que tú me dejaste en el patio ¿qué? porque yo ahí estuve ¿qué quieres que me cae? ¿qué quieres que me cae? ¡ah! me lo voy a enterrar yo te saqué no 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 No, 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 Cristian, te vas a chingar en la puerta, te vas a chingar en la puerta, no, 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 Cristian, no seas mamón, 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 no, no manches, me sufoqué, ya saben que yo condición no tengo para correr, Fled, Fled, pues desde aquí voy a Que es el video del día de hoy, obviamente pues ya saqué al Chris, yo no soy tan mala como él, que tú sí me dejaste lo... ¡Qué asco! ¡Te apesta! No, pero te apesta, la cagada de perro es bastante penetrante, no manches, no he descansado nada, ni dormí nada, dormí pero no descansé, no manches, que manches me sufoqué, me duerme un cuello cuando me volteó para acá, amigos, pues les comento que hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté, como yo lo gocé, 24 horas en el patio Esto no se acaba, ¿sí? No se aguanta, no se aguanta, no importa Amigos, recuerden demostrarme que tanto les gustó este video con un like y dejando su comentario si no estás suscrito en este canal y te topaste con este video Queriendo que como el comedor nosotros, Juli, suscríbete El patio no es para mí Pues bueno, amigos, ¿algo que tengas que decir? Fíjate nomás, desde el video demostrándoles la casa, demostrándoles cómo está el pedo, cómo estamos viviendo Terminamos, terminé encerrado, allá, en el patio, 24 horas ahí durmiendo con los perros Porque una cosa lleva a otra Durmiendo como un perro, como quien dice Pero bueno, dice así chulo que yo no aguanto, si aguanto, nomás quiero que ella aguante cuando yo me las cobro Porque esto no se acaba así ¡Cállese la boca! ¿A dónde fuiste tú? ¿Por qué andas ahí tan guapa? Apenas voy, apenas voy, voy a mi cita Se me hace que me encerraste en plan con maña No, por eso te saqué, para que veas, vamos a darte desayunito, te voy a hacer tus huevitos con bricolitos que tanto te gustan Y tu cafecito Y pues nada, ¿algo que le quieras decir aquí a los plebes? Nada, que aquí andamos en el ruedo, regresamos, chulo y Cris Regresamos, chulo y Cris está de regreso, plebes, y vamos a estar activos, se los prometemos Cállense al canal de entrevistados, también a suscribirse Y pues no se los olvide que el 10 de junio estaremos en Guadalajara Y pues allá nos vemos, cállense por su colegio Pues nada amigos, este no se olviden que Pues nada amigos, les vuelvo a repetir hasta aquí el video del día de hoy No se olviden que yo soy la chule Yo soy el Cris, terminé todo miado chule, la neta de acá de atrás Todo miado, todo cagado, todo, todo Pero ya se va a dar un bañito, ya se va a bañar y todo Y pues nos vemos en un próximo video